Bueno, pues tenemos a un piloto llamado Germán Castrillón, que fue campeón español y gallego. Ah, sí, ya me comentan a mí también. Ahora es el organizador del 51 Rally de Ferrol. ¿Ves? Se me olvida la última fara, se me cago en la leche. Y queda más. Y viene a resolver nuestras dudas, de verdad. Vale, otra vez, perdón. Esta estaba quedando conmigo, me estaba gustando. ¿Qué? Que esto me estaba gustando, me estaba quedando bien. Claro, pero es que se me olvida, digo, es el organizador del 51 Rally y me quedo blanca. Y tengo que decir, y seguro que nos viene a... Sí, tengo que decir algo, venga, dudas. ¿Organización? ¿Dudas? Sí, nos viene a tener dudas o algo de eso. Vale. Bueno. Vale, ya sé. Hola a todos. Y a todas. Hoy María y yo venimos a contaros una gran noticia. Sí, me comentan por el pinganillo. Este viernes, día 8, tenemos un directo con una entrevista a una persona muy especial. Sí, yo es que no me entero de nada. Cuéntame, María. Bueno, pues tenemos a Germán Castrillón, un piloto y campeón español y gallego. Ah, sí, ya me están contando por aquí, chivando. Es el conel organizador del 51 Rally de Ferrol y seguro que nos cuenta un montón de cosas y cómo va a funcionar este rally con los problemas de este año. Bueno, pues todos aquellos que queráis participar en la entrevista con nosotras, solo tenéis que vernos el viernes 8 a las 10 de la noche. Ahí estaréis. Ah, y se nos olvida. A partir de ahora tenemos un canal en Facebook que se llama melmaccanal.net. Ahí podréis seguir las entrevistas que le hagamos a Germán y seguramente a muchos más. ¡Os esperamos! ¡Uy, yo creo que ha quedado bien! Sí, yo creo que ha quedado genial. Bueno, les voy a dar a detener y recemos.